¿Qué es el Comité de Integridad Científica del Instituto de Investigación Sanitaria, Fundación Jiménez Díaz, se creó en abril de 2017 con el objetivo de desarrollar activamente y específicamente las políticas de integridad científica en la institución. Su misión es apoyar la calidad de la investigación, contribuir a preservar su integridad y garantizar el seguimiento de las buenas prácticas en investigación, así como atender a las consultas o conflictos que pudieran surgir en este ámbito. Entre las actividades que se han llevado a cabo por el Comité de Integridad Científica en 2019 se encuentra la organización de dos jornadas formativas específicas sobre aspectos comunes de integridad científica, la contratación de un programa de detección de similitudes para poner a disposición de los investigadores que lo puedan utilizar y la revisión del código de buenas prácticas en investigación. Para medir el impacto que tiene el desarrollo de las políticas de integridad científica dentro de la institución y sobre todo de cara a la sociedad, a la propia ciencia y a nuestra institución, hemos desarrollado una serie de indicadores para evaluar la eficiencia y la eficacia que tiene la instalación de estas políticas dentro de nuestra institución.